La música y la televisión siempre han tenido una relación difícil de separar. Fueron y seguirán siendo muchos los canales que han centrado su programación en la emisión de videos musicales, shows en vivo, entrevistas y distintos contenidos relacionados con la industria de la música. Dentro de la enorme cantidad de canales que el mundo ha lanzado en el tema, se encontró uno que lamentablemente no existe más, uno que se relacionó directamente con MTV y que en el video de hoy les propongo analizar. Acompáñenme porque hoy quiero hablarles de VH1, la versión latinoamericana de este canal musical. VH1 fue un canal de televisión pago de los Estados Unidos dedicado a la música. Su origen se remonta al 2002, año en el que en Latinoamérica el canal MTV empezó a perder mucha audiencia debido a varias cuestiones. Por un lado la fuerte competencia con otros canales musicales, y segundo y principalmente porque MTV comenzó a cambiar rotundamente su programación, dejando de lado el contenido musical duro para darle la bienvenida a los reality shows, algo que en los Estados Unidos estaba funcionando muy bien. Aquí esa fórmula no estaba dando muchos frutos, por lo tanto MTV Networks decidió lanzar en diferentes partes del mundo la señal VH1, con el objetivo de emitir allí todo el contenido que MTV estaba dejando de lado por su cambio de estilo. Perteneciente a Viacom CBS Networks Latinoamérica, VH1 fue lanzado oficialmente el 1 de abril de 2004 en México. Un año más tarde, en agosto de 2005, el canal se lanzó en Argentina y poco a poco empezó a formar parte de las distintas grillas de programación de todo Hispanoamérica. En 2006, el canal estaba presente en la mayoría de los proveedores de televisión paga de la región. En casi todos los países, se lanzó junto al paquete MTV, su canal hermano, y hasta llegó a tener mejores números de audiencia. Gracias al lanzamiento de VH1, la empresa MTV Networks volvió a tener el poder musical de toda la región. La programación de VH1 estuvo ligada directamente a su origen estadounidense, y por este canal han pasado una enorme cantidad de contenidos musicales que seguramente recuerden. La programación de VH1 estaba orientada a un público mayor que el de MTV, con un estilo visual más formal y con contenido musical más selecto. Su programación se basó en videos musicales de los 80s, 90s y 2000, centrando su atención en los artistas consagrados y principalmente en el rock, en el metal, en el grunge, en el rock alternativo, en el Britpop y en el hard rock, con apariciones esporádicas de géneros alternativos, música electrónica, pop y hip-hop. VH1 tenía una identidad bien marcada, centralizada en la industria musical, con emisiones también de contenidos variados que poco a poco fueron eliminándose de su grilla. Transmitía música a las 24 horas del día y pese a que la señal se emitía en distintas partes del continente, la programación era la misma. Algunos países al comienzo ponían énfasis en los artistas que eran más escuchados en su territorio, pero con rapidez eso se fue unificando y el contenido fue el mismo para toda la región. La programación fue muy extensa y entre todos los programas y bloques que se emitieron por VH1 estuvieron por ejemplo los siguientes. Old School o VH1 Clásico, este bloque que emitía las canciones más exitosas de los 80 hasta los 2000. El bloque Videos Hit One, dedicado a la emisión de los lanzamientos musicales. El bloque Videografía, un bloque diario en el cual por día se enfocaban los videos musicales de un solo artista. Ese artista cambiaba cada 24 horas. El bloque Best Of, centrado en la emisión de canciones random de cualquier género. VH1 Solar, Antes y Después, Heavy Mental, Pop-Up Video, Neon Música Nueva y Magia Negra fueron otros de los bloques musicales que formaron parte de la programación de VH1. El canal se caracterizaba también por sus muchos conteos, listas musicales que estuvieron presentes en gran parte de los años de vida del canal. Conteos como por ejemplo, las 40 canciones más grandiosas del metal, Top 20, los mejores videos para recordar la década de los 90 o los 100 momentos más impactantes de la música. Una mención aparte se merece la producción original de VH1 titulada Los 100 más grandiosos artistas de todos los tiempos, miniserie estrenada en 2010. Este programa contó con 5 episodios, emitido uno por semana, abarcando 20 artistas musicales del mundo por capítulo. También en VH1 había gran parte de la programación musical clásica de MTV, como MTV Unplugged, MTV Staged y otros. Además, la incorporación del programa VH1 Storytellers, dedicado a la emisión de recitales en vivo. Hubo también una enorme cantidad de series y de programas de variedades dentro de la programación latinoamericana de VH1, como por ejemplo, Flavors of Love, I Love New York, El Rock del Amor con Bret Michaels, I Love Money, RuPaul Drag Race, That Metal Show, Aeon Flux, El Show de Renny Stimpy, Vida Real, Dirty Sanchez, The Tom Green Joe, Celebrity Deathmatch, y Bibi Zambalger. También hubo programas especiales muy geniales, como por ejemplo, Heavy, La Historia del Metal, el programa Behind the Music, un documental dedicado a la historia de bandas o de músicos, y cómo cada uno de ellos compusieron algún disco o cómo evolucionó su carrera, el programa Seven Ages of Rock, dedicado a la historia del rock and roll, Battle of Ozfest, Escuela del Rock de Gene Simmons, y Classic Songs, una miniserie documental sobre las canciones que marcaron la historia de la música. A su vez estuvieron los programas VH1 All Access y Sounds of the Sixties, dedicado este último a la música de la década de los 60. En 2013 empezaron a suceder algunos cambios en VH1, principalmente porque la marca se renovó, y este cambio de imagen trajo una significativa nueva era de programación. Por otro lado, ViacomCBS empezó a lanzar nuevos canales de su marca para toda Latinoamérica, desplazando poco a poco a VH1 de las programaciones para darle lugar a Comedy Central y a Paramount Network. En enero de 2013, VH1 fue retirado de la programación de DirecTV Latinoamérica para ser reemplazado por Comedy Central. Cablevisión en Argentina hizo lo propio en mayo de ese mismo año. VH1 en 2015 empezó a eliminar programas de su grilla, entre ellos, antes y después, VH1 Solar y Neo Nueva Música para limitar toda su programación a la emisión de videoclips y ciertos especiales musicales. El 23 de septiembre del 2020, Viacom anunció que VH1 Latinoamérica iba a cesar sus emisiones el 7 de octubre de ese mismo año, con la intención de reemplazar la señal por la de VH1 Europe. Efectivamente, el 7 de octubre del 2020, el canal finalizó sus transmisiones. El último video completo transmitido fue El Centauro de los ratones paranoicos. La señal, como les he contado antes, fue reemplazada por la de VH1 Europa, cuyo modelo es bastante parecido al anterior, pero con un interés más marcado en la música de la actualidad. Los programas clásicos como Old School, Videografías o los conteos musicales no forman parte de VH1 Europa. En su lugar, hay programas como VH1 Top 10, Guest in the Year o VH1 Shuffle, centralizados en artistas contemporáneos. 16 años de música, de series y de videos, un canal de televisión marcado por su impronta, por sus bloques distintivos y por sus documentales y sus variados contenidos. ¿Recuerdan VH1 Latinoamérica? ¿Tienen algún programa en particular que les haya gustado o alguna banda que hayan descubierto gracias al mismo? Contanos en los comentarios. Si el video te gustó, recuerda darnos like, suscribirse y hacer clic en la campanita. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho Decir.